Bajo la premisa de que en seis provincias ecuatorianas ocurre el 84% de homicidios intencionales, el gobierno del presidente Daniel Novoa puso en vigencia un nuevo estado de excepción durante 60 días. La medida además incluye al municipio Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, aquejado por violencia extrema derivada de la minería ilegal. Y en cinco meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en siete provincias. La nueva medida discutida durante un Consejo de Seguridad Pública del Estado se anunció horas después de nuevos hechos de violencia ocurridos en provincias del litoral como Manaví, donde entre otros se han producido masacres. El Consejo de Seguridad del Estado ha decidido, de manera unánime, respaldar al presidente de la República, Daniel Novoa, de manera unánime. La Policía Nacional también anunció la creación de fuerzas especializadas para enfrentar nuevas modalidades delictivas. La institución investiga el origen de una nueva agrupación criminal que pudiera ser una disidencia del grupo terrorista Los Choneros, liderado antes de su fuga de una cárcel de Quil, por Adolfo Macías, alias Fito. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.